Buena gente, quería hacerme un tiempo para hablar de las que yo considero son las mejores armas de Blue Lock hasta el momento, y por qué no hagamos un ranking. Sería un top 15 porque hace mucho hice un top 10 de goles y siento que se quedó medio corto. Son las armas y los jugadores como están al día de hoy, es decir hasta el capítulo 255. Y empecemos, no saben lo que me duele poner en el puesto 15 a este, el control de balón de Nagi. En el fútbol tener el control de balón es muy importante, la capacidad de controlar la pelota que rebota de manera incómoda, de manera rápida y efectiva le da al jugador una ventaja inmediata. El primer toque suele marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso en la mayoría de las situaciones durante el partido. Nagi tiene un control excepcional del balón y lo demuestra constantemente, atrapando balones y anotando con una precisión casi milimétrica. Realiza tiros de alto nivel especialmente en posiciones de favorables. No es sorpresa para nadie que Nagi es de mis personajes favoritos, pero su situación actual no es la mejor. Nos ha dado los goles más imaginativos e imposibles, una volea en dos etapas comiéndose a Rin y una en cinco devorándose a Kaiser y a Izagi al mismo tiempo. Lamentablemente no ha sabido evolucionar su arma y eso que, habíamos visto algo de que iba a ser un creador de jugadas pero no llegó mucho más lejos. No sirve de nada tener talento, ser un genio, pero no tener ego para sustentarlo. Obviamente estoy esperando comerme mis palabras más adelante. Avanzamos al puesto 14 y pongamos a los reflejos de Gagamaru. Desde su inclusión en el equipo Z, Gagamaru fue un jugador, digamos, flexible, poco ortodoxo y después fue reconvertido en arquero. También podemos decir que tiene ultra reflejos, donde bajo la presión de un tiro potente y a corta distancia, se concentra y usa su explosiva velocidad de reacción para interceptar el balón. Si bien sus reflejos han ayudado a tener grandes bloqueos, en la sub-20 una acrobática atajada, de las mejores, y en la liga no egoísta supo detener a Reo, y nada más ni nada menos que a Barrow, la razón de su posición es que, bueno, no tiene un gran promedio de Gagamaru te garantiza que te van a meter casi dos goles por partido. Como dato curioso agrego que luego de la sub-20, cuando todos se juntaron, Gagamaru no fue por estar entrenando las montañas. En el puesto 13, alguien que tiene un arma poderosísima pero que no la ha sabido utilizar. Reo y su copia. Si bien apareció como gran revelación en el partido sub-20 y había logrado imitar la defensa japonesa, luego se reconvirtió en algo mucho más ambicioso, una copia de Itoshisae e Itoshirin. O sea, está rotísimo. Pero tal como Nagi, su ego lo traicionó y terminó siendo una rueda de auxilio para su compañero. Un arma muy poderosa pero desaprovechada. Y hablando de armas rotísimas, entramos en terrenos de usuarios de metavision. El puesto 12 es para Niko y su metavision, si bien fue utilizada para detener a Izagi en el partido de Bastard contra Ubers, tuvo grandes momentos pero parecía estar incompleta o no del todo desarrollada. Si está en este puesto es por pura y absoluta demagogia. Niko me parece un gran personaje y punto. Y acá agrego una metavision mejorada. Y sí, vamos a ver varios usuarios. En el puesto 11 es para la metavision de Aiku. Y Aiku tenía tanto potencial hasta que la nación del nerfeo atacó. Lo diferente que es el Aiku de Ubers al de la sub 20. Es demencial. La razón por la que está sobre Niko es por potencia física y bueno, carisma. Pero, ¿cómo masacraron a mi muchacho? En la sub 20 Aiku era Dios. Estaba en todos lados. Es más, tenía esa lectura de estadísticas que podía haber probabilidades, números, porcentajes. Y eso en Ubers contra Bastard desapareció. No recuerdo un panel en que se viera eso. Una verdadera lástima. Pero no quita que Aiku es de mis defensas favoritos. Avanzamos así al puesto 10 y vamos con el que por ahora reúne las mejores características defensivas de los 11 de la nueva generación. El defensa Lorenzo. Fue, en un inicio, todo lo que un defensor de elite podía demostrar. Recuperación, dribleo, visión de juego, asistencia y durante todo el juego con Ubers mantuvo encadenado a Kaiser hasta que, bueno, el emperador se escapó. Sin embargo, sí se sintió un poco la baja de su juego. Creo yo por retener a Kaiser, pero eso no quita que en un manga donde, desde un principio se pone el foco en los delanteros, Lorenzo haya podido resaltar de entre todos. Para demostrar que el dientes de oro italiano tuvo mucho que ver en el sistema del mismo Ubers. Lo que nos lleva a un personaje que, en mi opinión, hablando de Ubers, es el puesto 9. Barrow y el ojo del depredador. Barrow tiene un tiro de media y larga distancia de moreedor, desde el inicio de Blue Lock. El físico de Barrow es justo para sostener el balón y competir físicamente con otros jugadores. Una capacidad de carga que le permite regatear, crear ocasiones para sí mismo y que le permite finalizar jugadas de equipo devorando a sus compañeros. A menudo, Barrow se le da mucha libertad para jugar y devora a quien desee en el campo. Se ve en la segunda selección y Ego le dice a Barrow que ignore el plan de juego y se concentra en devorar a Izagi contra la selección japonesa Sub-20. La única razón por la que no la tuvo tan fácil para avanzar es por la imposibilidad de su ego de adaptarse a las reacciones químicas. Por eso es lo que hace el juego de Barrow tan atractivo y como en Ubers logró ser el estandarte de Italia, todo gracias a su ojo del depredador. Un tiro que usa todo a su alrededor. Los jugadores para ocultar el timing del disparo, tomar en falso al portero, lo interesante de esto es que puede ser visto el ojo del depredador como lo contrario a la metavisión. En lugar de expandir tu visión, Barrow la reduce drásticamente y se concentra únicamente en el arquero y espera pacientemente a que el oponente baje la guardia y ahí marca el gol. Obviamente esto no podría ser posible sin la potencia de su disparo, por lo que hace al ojo del depredador de Barrow un arma potentísima. Avanzamos al puesto 8 y acá aparece uno nuevo, Charles y su pase y la metavisión del mismo. Combina todo lo que está roto en Pruloka. La metavisión y los combina con su pase ya que es capaz de realizar pases precisos y a gran velocidad, a lo que los defensores no pueden llegar. Conoce las virtudes y tendencias de sus compañeros y es capaz de ajustar el punto justo donde parezca imposible alcanzar el balón o calcular los tiempos de movimiento de sus compañeros para que sean capaces de rematar mucho más cómodamente. Entre sus armas tiene un pase alto curvo donde realiza un pase alto y largo, sorteando las cabezas de los defensores y aplicando un efecto que cambia la trayectoria inicial del balón para llegar al lugar exacto en que Charles quiere y al cual los defensores no son capaces de llegar. Pero no hablemos solamente de pasadores sino que hablemos del 7, Chigiri y su velocidad. Si bien Chigiri puede no tener una aceleración explosiva como Santexu es mucho más rápido en largas distancias. Chigiri es muy inteligente y hace uso de este arma pasándose a sí mismo. Envía el balón a una gran distancia con un autopase y va corriendo para recogerlo. No nos engañemos es el que está carreando al Machine City. También sumado a su disparo de Pantera Roja a 44 grados. Ese estilo que desarrolló bajo la tutoría de Chris Prince. Combina las diferentes habilidades y técnicas que aprendió en block permitiéndole marcar goles de manera exclusiva para él. Primero Chigiri localiza su zona de tiro ideal que está aproximadamente a 44 grados a la izquierda, 19 metros de la portería y en segundo lugar utiliza su corte para entrar. La formación del oponente alcanzando el punto ideal. El tercer lugar, el último punto, la técnica de centrado para disparar rápidamente. Un tiro controlado hacia la esquina de la portería. Y avanzamos así al puesto 6, la metavisión de Izagi. La bestia, el monstruo de la adaptabilidad. Si bien las armas de Izagi son su tiro directo y las mejoras de este, el tiro directo con zurda y aquel en dos etapas, es innegable que su metavisión cambió bluelock por completo. Usa esta habilidad para captar constantemente información de su visión central y periférica. Izagi recopila constantemente datos sobre cada jugador, cada jugada que realizan y sus posiciones en el campo, combinado con su conciencia espacial, posicionamientos y reflejos. Izagi puede ser capaz de predecir y detener rápidamente las jugadas que algunos de los mejores jugadores de bluelock, e incluso del mundo, quieren hacer. Además puede crear situaciones ideales, utiliza a sus compañeros de una manera que solo es posible para él. Si es cierto que bueno, es el protagonista y tiene ciertas libertades, pero la metavisión de Izagi es un arma a tener en cuenta. Pero basta de lógica y racionalidad, vamos al puesto 5, es el instinto de Shido. Sus reflejos y velocidad le otorgan la capacidad de llegar a cualquier punto de campo más rápido que otros y su habilidad natural para usar todas las partes de su cuerpo de manera óptima le permite realizar hazañas físicas que son poco comunes. Lo vimos varias veces, sobre todo en la tercera selección, cuando marcó el gol para la selección sub-20, reaccionando instantáneamente al pase de Sae. Recientemente lo vemos consolidado en PXG con el pase de Charles. Pero dejemos a Shido atrás y vamos con el puesto 4. En este caso es algo general, la versatilidad de Itoshi Ring. Tiene precisión de disparo perfecta. Su arma principal es ese disparo de alta precisión. Tiene tiros y pases que son excelentes. Lo demostró cuando pateó dos balones para que viajaran en diferentes trayectorias, pero aún así se golpearon en el aire. Los tiros de Itoshi Ring son muy precisos y puede anotar desde larga distancia. Vimos que agregó otro componente en su tiro en recientes capítulos, pero lo que más me gusta del fútbol es su control de marionetas. Ese estilo de juego que le permite controlar y manipular lo que pasa y lo que piensa su oponente. Una vez que identifique sus fortalezas y debilidades de cada jugador en el campo, Ring usa su técnica superior, su habilidad táctica y física para manipularlos en escenarios que resultarían en un gol. Puede hacerlo usando sus propias habilidades contra el oponente o combinando sus puntos fuertes con los del equipo. Pero no hay Itoshi Ring sin el increíble Itoshi Sae y su puesto. 3. Esto de destruir bellamente. Un jugador que controla el flujo del juego ofensivo del equipo. Participa en movimientos de pase que conducen a goles y con su visión, técnica, control del balón, creatividad, capacidad de pase. Se describe a Sae como un estilo de juego frío y calculador. Y es cierto, crea constantes jugadas ideales para su equipo usando pases y regateos, controlando la ofensiva y llena cualquier vacío que pueda tener la defensa lleno a puntos críticos usando su visión. Con cada jugada que realiza Sae busca aplastar a su oponente de forma rápida y eficaz, destruyéndolo entre comillas bellamente. No es raro pensar que Itoshi Sae es una mezcla perfecta, lo que vimos de Charles, sumado a un gran uso de metavisión, que si bien no está estipulado yo creo que sí o sí la tiene. Y el puesto 2 será polémico pero se lo doy al dribleo de Bachira. Es una debilidad personal, por improvisación, todo el tema del monstruo que me parece sublime. Si Bachira pudo carrear al Bachira por sí solo, merece el puesto 2 en este top. En la mayoría de las situaciones es capaz de seguir adelante con el balón mientras evade fácilmente y sin muchos problemas a los demás jugadores. Una de las máximas demostraciones es cuando jugó contra Izagi, Nagi, Chigiri y Barou. Se escapó de ellos y lo tenían rodeado incluso cuando intentaron hacerle falta o en su partido contra la selección japonesa sub-20, donde fue capaz de llegar a la portería gracias a su gran dribleo, evadiendo incluso la defensa de Aiku. Y en el Barcha evoluciona todo esto con su trance monstruoso, dejando atrás jugadores de muy alto nivel. Y finalmente llegamos al puesto 1, nada más ni nada menos que el emperador Kaiser. Tiene el impacto Kaiser, la metavisión, una visión omnipotente, un alto coeficiente intelectual futbolístico, una velocidad de disparo rápida y un tiro poderoso para igualarlo. Y es que el impacto Kaiser es una locura. Kaiser realiza esta volea de alto nivel que es tan rápida que es difícil incluso de verlo patear o ver incluso la pelota a entrada de la portería. Combinando con su metavisión, Kaiser es capaz de anotar sin miedo tiros casi imposibles con una precisión extrema. Un disparo tan veloz y con una gran potencia que pasa por la cabeza de 5 defensores frente a la portería y el portero con una precisión milimétrica. Por el momento, el arma combinada más poderosa para mí de la liga no egoísta es esta. Impacto Kaiser y la metavisión. Hasta acá mi top personal, denme el suyo en la caja de comentarios. Espero les haya gustado y muchas gracias por mirar.